La muralla es un tema muy interesante, ya que parece algo muy simple, ¿no? Mejorar la muralla, farmear y poco a poco pues irla mejorando, pero lo que mucha gente no sabe es que va mucho más allá. Y es que, mira, te debería decir que la muralla tiene un cierto punto mental, un cierto punto de cómo te lo vas a tomar y cómo vas a tomar su mejor. En el nivel en el que me encuentro, un tramo de muralla me sale a más de 6 millones de cada recurso. Es una barbaridad. Es por eso que para muchos es un proceso realmente tedioso, pero en este vídeo te voy a contar la clave real para que tú puedas mejorar la muralla de forma mucho más fácil. Como siempre, os voy a traer tres claves súper interesantes que puedes aplicar hoy mismo en tu aldea para que mejores mucho más rápido la misma. Este vídeo es súper interesante, tendrás un montón de contenido de ejércitos y demás que te pueden servir un montón para que puedas permear mucho más rápido, pero va más allá del simple farming. De hecho, empezaré hablando sobre cómo debes mejorar este primer consejo, cómo debes mejorar y cómo debes estructurar la mejora de tu muralla. ¿Cuándo mejora la muralla? ¿Cuándo tengo que mejorar esos tramos de muralla? ¿Al principio o al final de cada ayuntamiento? Pues ni al principio ni al final. La clave está en mejorarla en forma de goteo poco a poco. Cada día mejorar un par de tramos de muralla y de esta forma verás que no se va a hacer tan 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 tedioso como si juntases toda la mejora de gol. Seguidamente mucha gente me pregunta si tiene que mejorar la muralla con oro o con elixir. Realmente la clave no está en qué recurso tienes que implementar, ya que eso te va a depender de cuántos recursos tengas en cada momento y del estado actual de tu aldea. En mi caso, estoy prácticamente maxeado de esta aldea y únicamente voy a poder dedicar mi elixir a mejorar tramos de muralla porque no tengo ni una mejora que tenga que hacer con elixir. Así que si en definitiva la clave está en poco a poco irla mejorando sin obsesionarse y de forma diaria y periódica. Para ello es esencial que siempre mantengas uno de tus constructores libre, uno que no esté ocupado siempre porque vas a estar mejorando esos tramos de muralla con ese exceso de recurso que no sepas dónde meterlo. Ahí viene en lo que nos sobra esos recursos, nos sobra el oro, nos sobra el elixir y no sabemos en qué invertirlo. Pues ahí va a ser cuando tú con el constructor que habrás dejado libre vas a estar invirtiéndolo en muralla. De hecho, tener un constructor libre te ayuda también en otras cosas como por ejemplo en aquellas mejoras que necesitas de hacer de forma instantánea que a veces no puedes hacer simplemente porque no tienes ningún constructor libre. El tercer punto de este vídeo para mí es súper importante porque os voy a revelar si realmente es importante o no que mejoréis la muralla. Mucha gente me lo pregunta, ¿no? ¿Es realmente importante que la mejore? Bueno, esto lo hablaremos en el tercer punto del vídeo. Pero antes veamos con el segundo que para mí también me encanta, es súper interesante y es un ejército para mí brutal. Así que máxima atención. Recuerda que estamos muy cerca de los 100.000 así que de verdad suscríbete a este canal para ayudarnos a llegar a los 100.000 si te está gustando este vídeo y te está sirviendo. Como siempre digo, te prometo que no te vas a arrepentir. Veréis cómo vamos a estar consiguiendo los recursos necesarios para poder conseguir mejorar nuestra muralla de forma rápida. En otros vídeos os he explicado que es importante ubicarse en la liga perfecta para vosotros. Esto ya os lo he explicado en otros vídeos y no vamos a hablarlo en profundidad en este vídeo y también en los vídeos anteriores. Pero una vez nos encontramos en la liga ideal, hay que atacar y hay que tener un ejército farming con el cual nos sintamos lo suficientemente cómodos para atacar una y otra vez con el mismo ejército y de forma periódica y rápida. Hay un montón de ejércitos farming que os recomiendo, pero os voy a mostrar tres que me han ayudado un montón y que me sirven un montón. El primero es este de aquí, el full bebé dragón con el full rayos. ¿Por qué recomiendo siempre este ejército? Básicamente porque es un ejército muy simple, un ejército muy fácil que puedes aplicar en tu aldea de forma rápida. Tengo varios vídeos hablando de este ejército, en concreto uno que se llama 5 ejércitos farming o algo así, que te puede servir un montón para saber utilizar bien este ejército. Al mismo tiempo también te recomiendo este de aquí, el full super duendes con los chichitos de rabia y los chichitos de sal. Un ejército que debes saber utilizar porque si no sabes utilizar no vas a poder hacer nada en cuanto a robar recursos. Y para los ayuntamientos de niveles más bajos, os voy a recomendar mucho el típico barbarqueras de toda la vida. Al final es un ejército donde si mantenéis bien las líneas, es decir, primero una hilera de bárbaros delante y detrás una hilera de arqueras, veréis cómo se va a hacer mucho más sencillo utilizar un ejército como este, que es un ejército súper rápido de hacer y súper efectivo. De hecho, la clave de estos ejércitos es que son ejércitos que se hacen muy rápido y que el tiempo de elaboración es lo suficientemente corto como para poder utilizar este ejército y atacar constantemente durante un cierto periodo de tiempo. La clave realmente aquí está en combinarlo con objetos mágicos, como por ejemplo esta pócima de entrenamiento de aquí. Al fin y al cabo, la pócima de entrenamiento es de gran ayuda para poder atacar de forma reiterada y de forma constante cada día. Básicamente lo que hace esta pócima es acelerar el cuartel y por lo tanto la producción de tu ejército multiplicándola el tiempo de rapidez por 4 durante una hora. Es decir, durante una hora estarás atacando 4 veces más rápido. Así que lo que debes hacer es de forma diaria, si puedes, ir atacando constantemente con ejércitos farming para ir llenando tus almacenes. Una vez hayas puesto a mejorar diversos edificios hasta tener todos los constructores ocupados menos 1, a partir de ahí ese exceso de recursos será invertido en muralla. Con ese constructor extra que tenemos, lo implementaremos en la muralla. Pero la cuestión principal es realmente que muchos de vosotros me preguntáis si mejorar la muralla es realmente importante o no. A ver, esto lo hemos hablado en otros vídeos, pero lo quería incluir en este porque es muy importante para que lo entiendan. Fijaros que en mi caso me está atacando constantemente con tropas aéreas, que por lo tanto la muralla no influye para nada. Existen muchos hechizos o muchas tropas como por ejemplo los rompemuros que te permiten sortear muy fácil el obstáculo de la muralla. Da igual completamente el nivel de tu muralla, mientras que el rival tenga un salto, porque al final va a lanzar este hechizo y va a poder saltar la muralla sea el nivel que sea. Pero sobre todo lo más importante es esto, ¿no? Lo que siempre os digo, que constantemente nos atacan con tropas aéreas porque el juego está diseñado de una forma en la que los ataques aéreos son súper efectivos. Es por lo tanto que no tengo que mejorar la muralla en mi cuenta, no vale la pena mejorarla. Tampoco te diría esto. Al final la muralla es muy útil, sobre todo evidentemente para los ataques terrestres. Pero como os he comentado en otros vídeos, también tiene una función decorativa que va más allá de la pura decoración. Pensad una cosa, ¿cuántos de vosotros os fijáis en primera instancia en el nivel de la muralla cuando vais a atacar a un rival? Causa un impacto visual en nosotros que muchas veces nos incita a atacar a una aldea o a no atacarla. Y es que es una realidad. La muralla es realmente la primera impresión que recibimos en una aldea y puede condicionar cómo estamos predispuestos a atacar al rival. Esto es algo que mucha gente no habla pero que en este canal constantemente os lo comento porque sé que a muchos de vosotros os pasa esto que os estoy diciendo. De hecho, coméntame en los comentarios que te pare. Por lo que yo os diría que de alguna forma ni os obsesionéis ni dejéis de mejorar. Que poco a poco la vayáis mejorando. Y que sobre todo cuando os encontráis en ayuntamientos de niveles altos, como es mi caso, no os obsesionéis mucho con la muralla. Fijaos que yo en mi caso, yo tengo la muralla a nivel 14. Cuando la podría tener... Bueno, la tengo a nivel... De hecho, mayoritariamente la tengo a nivel 13. Pero en mi caso, yo la tengo aquí en parte, en nivel 14, cuando la podría tener a nivel 15 incluso. Es decir, voy... Podríamos decir dos niveles atrasados de muralla. Pero realmente no importa. Al final, un nivel 13 de muralla ya está súper bien. Ya funciona muy bien. ¿Que voy a continuar mejorando la muralla? Evidentemente, poco a poco iré mejorándola. Pero sin prisas. Pero si realmente lo que quieres es mejorar rápido tu aldea, aparte de lo que hemos hablado hoy, de los muros y demás, te dejo un vídeo a la derecha para que hagas clic ahora mismo y que de verdad mejores mucho tu aldea a nivel general. Con consejos básicos que puedes aplicar desde hoy mismo que te van a servir un montonazo. Así que de verdad, te recomiendo un montón que hagas clic en ese vídeo. Nos vemos ahí y espero que pases un gran día. Haz clic. Nos vemos.